Noticiero El Vigilante Agentes de la PNC junto al Ministerio Público realizaron un operativo en Villanueva, en seguimiento al caso del asesinato de dos adolescentes el pasado 6 de noviembre en la 3ª calle y 14 avenida Colonia Camporreal, zona 4 de Villanueva. Los allanamientos se realizaron en las zonas 1 y 4 de Villanueva. Por este caso fueron capturados Cornelio Alberto Sotobol, Freddy Marcelino Sotobol y Berta Walda Cristina Castellano del CID.